El aló no nací Tengo un novio alonero En el aló no nací Lo que yo sé presumir Cuando pasa junto a mí Es un caballo oliveroso No veo esta desgracia Que por más vueltas se ve No veis vueltas, veis gracia No va a ningún lado Y te lo di Que es tan bueno Que yo de ti Es un caballo oliveroso Es un caballo oliveroso Gracias por ver el video